en esta ocasión tenemos esta tablet lenovo la cual la vamos a desarmar vamos con el procedimiento bueno lo primero que haremos será retirar la tarjeta micro sd en caso de que tenga una vez que la hemos retirado vamos a proceder a destapar nuestra tablet a retirar la tapa trasera voy a palanquear por aquí arriba con una uña de plástico voy a ir palanqueando y bien como vemos aquí ya vamos retirando la tapa y aquí ya la hemos retirado aquí tenemos nuestra tapa trasera y bueno aquí hemos destapado la tablet lo primero que debemos hacer es desconectar la batería es este conector que tenemos aquí en medio desconectamos la batería y ahora si vamos a proceder a levantarla y bien si nos fijamos aquí tiene una cinta una cinta negra la cual ya he retirado pero del otro lado también tiene otra cinta negra la cual vamos a despegar y vamos a jalar así la vamos a jalar hasta sacar toda la cinta muy bien aquí ya la tenemos y como vemos aquí la batería se levanta sola prácticamente se levanta sin ningún esfuerzo y aquí tenemos nuestra batería bueno ya que retiramos la batería ahora vamos a retirar la tarjeta lógica lo primero que vamos a hacer será desconectar todos los flexibles desconectamos el botón por acá tenemos el cable del micrófono el cual también hay que desprenderlo porque también se nos puede dificultar a la hora de levantar la tarjeta lógica aquí lo vemos desconectamos los botones vamos a desconectar la cámara trasera por aquí desconectamos la cámara frontal y bien aquí vamos a desconectar el flex de vídeo ya que hemos desconectado todos los componentes vamos a retirar algunos tornillos estos tornillos que sirven para sujetar la tarjeta lógica y bien hemos retirado los tornillos y aquí retiramos la tarjeta lógica y aquí retiramos la tarjeta lógica aquí la observamos sale junto con el micrófono y bueno vamos a retirar el flex de vídeo retiramos esta cinta protectora levantamos el arnés y ya podemos levantar el flex de vídeo aquí lo vemos vamos a retirar el flex de los botones vamos a retirar el flex de los botones con nuestra pinza vamos a ir despegando así de fácil aquí lo vemos vamos a retirar la cámara trasera aquí planqueamos un poco aquí tenemos la cámara la cámara trasera vamos a retirar la cámara frontal bien aquí la vemos y por último vamos a retirar la bocina auricular que sale planqueándola nada más y como podemos observar solo nos ha quedado la pantalla pegada al marco hemos retirado ya todos los componentes así que vamos a desprender la pantalla voy a utilizar mi pistola de calor a 60 grados centígrados bueno ya que hemos calentado con ayuda de una tarjeta de plástico voy a ir desprendiendo la pantalla vamos a ver y de esta forma desarmamos nuestra tablet Lenovo Tab 7 Essential son números dos